Ya estamos en Gavín Vas a ganar, te vas a subir al cajón Amigos, voy a ganar 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 ¡Vamos, eso! ¡Vamos! Dios, como ha recortado. ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Luis! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Vale! ¡Va para ahí, venga! ¡Va para ahí! ¡Vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venga, me cago en la hostia que lo tiene! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Jesús! ¡Dale caña! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, vamos! ¡Apreta ahí ya! ¡Vamos! ¡Venga ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga ahí! ¡Vamos! 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 ¡Venga ahí! ¡Vamos! 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 ¡Venga, ahí vamos! ¡Dale, dale! ¡Venga, ahí vamos, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Venga, ahí vamos! ¡Vale, dale, dale, tranquilo! ¡Vamos, Javi, venga! ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, ahí! ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, ahí! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, vamos... ¡Venga, vamos! ¡Venga, Dios! ¡Ánimo, valiente! ¡Vamos, Luis! ¡Venga, Siense, Luis! ¡Venga, Siense! ¡La puta cámara! ¡La puta cámara! ¡De cajo en Dios! ¡Venga, Siense! ¡Venga, Siense! ¡Venga, Siense! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Otra categoría a tener en cuenta, ¿eh?